Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Como una promesa, eres tú, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Amén.